¡Viva Quito! Acompañándonos en este festejo importante para nosotros y para la música ecuatoriana Para nosotros es un verdadero privilegio estar junto a ustedes Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí presentes Hasta allá, hasta la última fila, la gente de allá, la última fila, arriba esa mano por favor Muchísimas gracias, gracias por estar aquí, bienvenidos a esta travesía musical Éxitos, de ayer a hoy y siempre, 104 producciones discográficas en estos 50 años Y queremos dedicarles a ustedes de esta noche, gracias por estar junto a nosotros 50 años ¡Viva los 50 años de Don Medardo! Este es para ustedes, porque ustedes se merecen, porque esta orquesta es del Ecuador Don Medardo y sus players ¿Dónde están solteros, solteras? No, 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 no Esto tiene que ser mucho más fuerte ¿Dónde están solteros, solteras? Ajá La gente más religiosa Aunque dicen que los casados y casados gritan mal No están casados, casados con orgullo ¡Eso! Lo que se motiva Lo que se viene es algo exquisito Usted sabe que Medardo cocina sabroso Buenas noches, señoras y señores A todos los caballeros, señoras y señores Estamos muy contentos, estamos muy orgullosos ¡Eso es algo que nunca se ha visto! ¡Eso es algo que nunca se ha visto! Un placer poder homenajear con música Maestro, maestro, cuando usted quiera Vamos a bailar todos Ponte al de Fabricio, vaya ¡Arriba la espalda! ¡Eso es algo que no se ha visto! 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 Mi pensamiento es la vida Mi tristeza para mí Todos ríen, todos cantan Para mi felicidad Estoy muy espallado con mi goma Y sin quien con alegría ¡Eso es algo que no se ha visto! 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 Y hoy es mi amor, toda felicidad, y tu mundo está presente. Y hoy es mi amor, toda felicidad, y tu mundo está presente. Y hoy es mi amor, toda felicidad, y tu mundo está presente. Y hoy es mi amor, toda felicidad, y tu mundo está presente. Y hoy es mi amor, toda felicidad, y tu mundo está presente. Y hoy es mi amor, toda felicidad, y tu mundo está presente. Y hoy es mi amor, toda felicidad, y tu mundo está presente. Y hoy es mi amor, toda felicidad, y tu mundo está presente. Y hoy es mi amor, toda felicidad, y tu mundo está presente. Y hoy es mi amor, toda felicidad, y tu mundo está presente. Y hoy es mi amor, toda felicidad, y tu mundo está presente. Y hoy es mi amor, toda felicidad, y tu mundo está presente. Y hoy es mi amor, toda felicidad, y tu mundo está presente. Y hoy es mi amor, toda felicidad, y tu mundo está presente. Y las manos arriba Nunca digas que no, milita, nunca digas que no Un cosa del amor, milita, nunca digas que no Canción y ritmo para cantar Canción y ritmo para gozar Canción y ritmo para bailar Canción y ritmo para cantar Canción y ritmo para gozar Canción y ritmo para bailar Canción y ritmo para bailar ¡Mangapido! ¡Oh, oh, let's sing! ¡Loco! ¿Dónde estamos los más locos? ¡Sí, sí! ¡Melardo! ¡Que viva Melardo! ¡Que viva Melardo! ¡Todo! Así me llama la gente ¿Por qué verte tanto? ¡Es de amor imposible! ¡Es de amor imposible! ¡Vaya! Necesita por otra, aunque ya como ninguna Y sin hacer pertenece, no soy tu merece En la noche y la montaña, a la cara y el surto En mi cara y muy triste, en la voz de la paz Agua que más te bebe, en la voz Agua que más te bebe ¡Esto, hombre! ¡Listo! ¡Gerador! ¡Gerador, bueno que no se leen! ¡Gerador, bueno que no se leen! ¡Gerador! ¡Gerador, bueno, bueno que no se leen! Mi vida es el presente, yo soy tuya y te veo En la montilla montaña, tan dejada en el mundo En mi cara y con chiste, en la voz de papá Agua que no se ve, deja la noche Agua que no se ve, deja la noche El alto A ver la patita arriba, no, no, no En los 50 años, el alto es su calle ¡Viva Beano!